Muy buenas tardes, autoridades, miembros del cuerpo diplomático y consular, embajadores, embajadoras que nos acompañan tanto desde esta sala como desde la sala contigua debido a las limitaciones de aforo impuestas por la pandemia. En nombre de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social le damos la bienvenida a esta reunión sobre el estado de situación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, que forma parte de las actividades de celebración del décimo aniversario de su entrada en vigor que se estarán desarrollando durante todo este año 2021. En la documentación que hemos dejado sobre sus sillas encontrarán el programa de esta reunión. Vamos a dar comienzo pues a la mesa de apertura de la reunión con la intervención de la doctora Ina Magnolia Riaño Barón, secretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Señora Cristina Galás, secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica de España. Excelentísima señora María Andrea Albán, secretaria para la cooperación iberoamericana de Seguridad Social. Excelentísimo embajador Carlos Abella de Aristegui en misión especial para las cumbres iberoamericanas y los espacios iberoamericanos. Excelentísimas señoras embajadores y embajadoras de Argentina, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Excelentísima representante de las embajadas y del cuerpo diplomático y consular acreditado en España. Sean ustedes todos muy bienvenidos. Es un gran placer darles la más cordial bienvenida a esta reunión informativa sobre el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social. Enmarcado en los 10 años de su entrada en vigor y agradecerles por su presencia en este acto para la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, que como saben es un organismo internacional de carácter técnico y especializado que promueve el bienestar económico y social. Esta celebración supone un especial orgullo, ya que el convenio es fruto de décadas de trabajo con las instituciones responsables de las políticas de seguridad social y de protección social de la región para mejorar la protección social de las personas migrantes en los países iberoamericanos. La OIS contribuye así a avanzar hacia los objetivos de desarrollo sostenible, hacia los que hemos alineado nuestro plan de trabajo, especialmente hacia el ODS-10, la igualdad en y entre los países, sobre la reducción de las desigualdades dentro y fuera de los países. El convenio multilateral entró en vigor el primero de mayo del 2011. Es una herramienta esencial para proteger los derechos de millones de personas, trabajadores migrantes y sus familias en el ámbito de las prestaciones económicas del que ya se han beneficiado más de 80 mil personas en los 12 países en los que ya se encuentra en pleno vigor. Los flujos migratorios han venido cobrando una especial relevancia en la región en las últimas décadas, al tiempo que la economía se vuelve cada vez más globalizada e interdependiente. Por ello, la protección social de las personas migrantes resulta clave para fomentar la formalización laboral y la cohesión social, especialmente teniendo en cuenta las profundas desigualdades existentes en la región. Es por todo ello una experiencia única y pionera entre países de dos continentes sin una estructura jurídica o administrativa común y elaborado a través de un proceso altamente participativo, que ojalá constituya las bases de un futuro acervo iberoamericano y de una ciudadanía iberoamericana. En el contexto actual en que la región vive la mayor crisis económica y social del último siglo derivada de la pandemia, este convenio y todas las medidas dirigidas a reforzar la protección social de la ciudadanía cobran un papel especialmente relevante. Esta crisis ha venido a evidenciar y agudizar las profundas desigualdades existentes y como ya lo han señalado los principales organismos internacionales, van a ser necesarios los refuerzos extraordinarios para lograr la recuperación, una recuperación que conlleve necesariamente la revisión y el refuerzo de los actuales sistemas de seguridad social y de protección social, contributivos y no contributivos, así como la asistencia sanitaria para hacer la realidad a un acceso a la sanidad universal y de calidad y a una vida digna para la población iberoamericana. Con especial atención a las mujeres que están sufriendo especialmente los efectos de esta crisis, a las personas jóvenes, a las personas mayores, afrodescendientes, comunidades étnicas y personas con discapacidad, entre otros. Como saben, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social está firmemente comprometida desde hace 67 años en el apoyo de las instituciones y gobiernos de la región en esta labor de extensión y refuerzo de la protección social. Así lo hemos demostrado durante la pandemia, creando espacios de intercambio, de información, de buenas prácticas, ofreciendo asesoramiento técnico y así confiamos en seguir haciéndolo en el proceso de reconstrucción y hasta lograr que el convenio multilateral iberoamericano esté en plena aplicación en todos los países iberoamericanos. Y en este proceso hemos contado siempre con el apoyo del gobierno de España, al que quisiera reiterar nuestro agradecimiento en la persona de la secretaria de Estado, señora Galag. Son numerosos los objetivos que compartimos con la cooperación española y confiamos en que esas estrechas colaboraciones sigan siendo tan provechosas como hasta ahora. Por supuesto, hemos tenido igualmente el respaldo de la Secretaría General Iberoamericana y de todo el sistema de cooperación iberoamericano, que en estos momentos ultima los preparativos de la próxima cumbre iberoamericana en Andorra. Estamos seguros de que el fortalecimiento de los sistemas de protección social y el papel de este convenio multilateral estarán presentes en sus debates sobre innovación y desarrollo sostenible. Gracias también, señora María Andrea Albán, por su colaboración y apoyo. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Nada más, muchas gracias. Excelentísima señora Cristina Galag Figueras, Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe del Gobierno de España. Señora Gina Magnolia Riaño, Secretaria General de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, OIS. Estimados embajadores, señoras y señores. El décimo aniversario del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social es una ocasión propicia para celebrar un hito en la integración regional y reflexionar sobre qué camino queremos transitar como región en este nuevo escenario global. El convenio es, sin duda, una de las grandes conquistas del espacio hidroamericano y un instrumento pionero a nivel internacional al permitir la coordinación de los sistemas de pensiones de los Estados miembros y admitir la posibilidad de acreditar los periodos de cotización realizados en los demás países que son parte del convenio. Se trata de un ejemplo extraordinario de cómo la integración y la cooperación regional pueden tener implicaciones prácticas de vital importancia para nuestros ciudadanos y ciudadanas. Al garantizar derechos en materia de seguridad social a millones de trabajadores y familias iberoamericanas sobre los frutos de su esfuerzo, este convenio lleva 10 años no solo estrechando los lazos en la comunidad iberoamericana de naciones, sino fomentando la movilidad intrarregional, cimentando nuestra identidad y, sobre todo, avanzando en justicia. En efecto, la coordinación internacional para garantizar que migrantes puedan acceder a prestaciones económicas contributivas de invalidez, vejez, supervivencia, accidentes de trabajo y enfermedades personales es un primer e importante paso para dar a cada iberoamericano lo que le corresponde. La política y la política pública sirven precisamente para dar respuesta a este cambio, para renovar y mantener vigente una institucionalidad capaz de atender las demandas de una sociedad en constante transformación. Esto es aún más cierto en los sistemas de seguridad social, que son un verdadero espejo de las dinámicas laborales y de protección de una población. Una lección valiosísima que hemos aprendido del Convenio Multilateral Iberoamericano. Las instituciones nacionales de seguridad social con sus propias particularidades no son organizaciones aisladas. Forman parte de la tupida malla de relaciones e intercambios personales, familiares, empresariales, sociales, culturales y científicos que cruzan a Iberoamérica y están en el centro del nuevo pacto social que nuestra región necesita para recuperarse de esta crisis. Con todo un compromiso con el futuro, requiere a su vez un compromiso con el pasado. Más aún considerando que los 10 años del instrumento que hoy celebramos es un recorrido que la Comunidad Iberoamericana de Naciones es un vehículo de probada garantía donde hemos construido esperanzas y que en estos delicados momentos es una red que nos sostiene. El recorrido que hoy celebramos no empieza hace 10 años, sino hace más de 70, en 1950, en el primer Congreso Iberoamericano de Seguridad celebrado en Barcelona. De ahí nace el germen que 8 años más tarde desembocaría en la creación de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social en el tercer Congreso Iberoamericano de Seguridad Social celebrado en Quito, Ecuador. La consolidación de este organismo internacional iberoamericano permitió sumar un aislado infatigable para la consecución progresiva de la universalización de la seguridad social. Su compromiso con los adultos mayores de Iberoamérica de hoy y del futuro queda de manifiesto con el protagónico rol que jugaron en impulsar el instrumento que hoy celebramos y que permite a la comunidad iberoamericana de naciones mirar lejos a un horizonte donde participemos de manera dinámica en la economía global y en la sociedad del conocimiento. Los frutos de años de trabajo fueron inicialmente recorridos después de la aprobación de la quinta Conferencia de Ministros y Máximos Responsables de Seguridad Social celebrada en Segovia, España, en el año 2005. Meses después, la propuesta de elaborar un convenio multilateral iberoamericano quedaría plasmada en la quinceava cumbre iberoamericana de jefes de estado y de gobierno de Salamanca, España, y en la dieciséis celebrada en Montevideo, Uruguay. Al año siguiente, en un trabajo conjunto entre la Secretaría General Iberoamericana y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, se elevó el texto del convenio multilateral a la sexta Conferencia de Ministros y Máximas Autoridades de Seguridad realizado en Iquique, Chile. Tras su aprobación unánime, el convenio fue presentado presentado a la diecisiete cumbre iberoamericana de jefes de estado y de gobierno celebrada en Santiago de Chile en noviembre de 2007, donde también fue aprobado por unanimidad. Finalmente, tras pasar por las ratificaciones pertinentes a nivel nacional, el convenio multilateral iberoamericano de seguridad social entró en vigor el primero de mayo del 2011. A la fecha, este instrumento ha sido ratificado por once países iberoamericanos. Este hito en la historia iberoamericana y la cooperación internacional ha sido reconocido internacionalmente, entre otros, por el Comité Económico, Social y Europeo y tiene el potencial de garantizar derechos a más de 400 millones de trabajadores iberoamericanos. Felicito a los gobiernos iberoamericanos que han adoptado este convenio y animo a países que aún no lo han hecho a firmar o ratificar el convenio multilateral iberoamericano de seguridad social que constituye una herramienta fundamental para optimizar nuestros sistemas de seguridad social, preservando los derechos laborales que tanto esfuerzo nos han costado. Como bien saben, Iberoamérica es amplia en sentido literal y figurado. En este espacio cabemos todas las personas con nuestras propias características, con nuestros rasgos distintivos, con aquello que nos hace quienes somos. Hace 30 años, en la primera cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de gobierno, dimos el primer paso para cristalizar un acervo común compartido hace siglos entre regiones hermanas. Desde entonces hemos pasado de ser una cumbre a ser una conferencia y de ser una conferencia a ser cada vez más una comunidad. Una comunidad de 22 países que exigen una relación más simétrica y horizontal, tal como da testimonio el convenio multilateral iberoamericano de seguridad social que ha amparado en el principio de igualdad de trato, avanza en la equidad intra e interregional. Sabemos también que el futuro de mañana empieza hoy, que la Iberoamérica del porvenir será moldeada por las decisiones que tomemos en esta coyuntura crítica. Tenemos como Norte la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, más importantes que nunca, cuya consecución expandirán las oportunidades y capacidades de cada persona sin dejar a nadie atrás para llevar adelante el proyecto de vida que valore. En nuestra región tenemos también el recuerdo vivo de los logros de la cooperación iberoamericana, entre ellos el Fundamental Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, que este año celebramos con alegría su décimo aniversario en esta coyuntura tan particular. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora María Andrea Albán, secretaria para la cooperación de la Secretaría General Iberoamericana. Seguidamente tiene la palabra la excelentísima señora doña Cristina Gallach Figueras, secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe del Gobierno de España. Muchísimas gracias, querida Gina, querida María Andrea. Realmente es un auténtico placer estar aquí con vosotros. Estos momentos de encuentro que poco a poco vamos recuperando, yo creo que nos llenan de energía, ¿no? Por lo que podría ser, esperemos, ya la fase final de una relación personal intensa, pero que como no nos tocamos, pues necesitamos vernos. Por tanto, te agradezco mucho, Gina, que me hayas invitado y así he podido dejar mi despacho y la videoconferencia que me tocaba para poder compartir un rato y sobre todo escucharos, ¿no? Porque siempre que me reúno con vosotros, con la familia Iberoamericana, es un placer, un honor y un aprendizaje. Y creo que además porque este aniversario que celebramos es un aniversario de realizaciones prácticas, es decir, qué mejor que un convenio que trata de la protección de los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias. En un momento donde la migración está en el centro de nuestras vidas, en el centro de nuestras políticas y en un momento en que los derechos están flojos y los debemos de apoyar. Por tanto, yo creo que cumplir, celebrar 10 años de esta convención es importantísimo. Me acuerdo, Gina, que también me sacaste de mi despacho para participar en el momento en que la República Dominicana, nuestro querido amigo el embajador Olivio, presentó los instrumentos de ratificación de la entrada de la República Dominicana a este convenio. Y también fue un gran momento de celebrar derechos, de celebrar hacer la familia más grande y de celebrar que la política y que nuestras relaciones entre países tienen un gran impacto en las poblaciones, que yo creo que estamos aquí para ello. Por tanto, es un momento de celebrar. Las cifras que me han dado mis colaboradores hablan de que el potencial, el número potencial de personas que se pueden beneficiar de este convenio son 11 millones y que ha tenido un impacto en los últimos dos años en 73.000 personas y que se han tratado miles de expedientes y que ya son 19 los países que han ratificado. Por tanto, yo creo que esto es fantástico. Además, los cursos que estáis haciendo, de la manera en que se está trabando, bueno, pues la plena utilidad de una relación formal que, como he dicho antes, afecta a las personas que es a ellas a las que nos debemos. Creo que tenemos que seguir abogando y yo voy a seguir haciendo para que haya más ratificaciones, para que este convenio lo suscriban más países y afecte positivamente a más personas. Permitidme, además, acompañar esta reflexión de una referencia a estos momentos tan difíciles de la pandemia, que son momentos donde todos los instrumentos que nos ayudan a proteger más a las personas, a levantar más los derechos, a asegurar que apoyamos a quienes más lo necesitan, son especialmente relevantes. Y ahora que cumplimos un año de pandemia, después de haber pasado por confinamientos muy difíciles, etc., y que estamos trabajando todos para que, gracias a la vacuna, nos podamos movilizar de nuevo, como lo hacíamos antes, los tenemos que reforzar de instrumentos de apoyo a nuestros ciudadanos, porque la pandemia nos ha afectado muchísimo y va a dejar entre nosotros una crisis económica complejísima contra la que deberemos de trabajar en muchos frentes. Yo también recuerdo con especial emoción que, pese a la pandemia, durante este año, la OIS ha trabajado muy en firme, habéis organizado todo tipo de eventos telemáticamente, siendo, rindiéndoos muy útiles en el momento de más dificultades y que, por tanto, yo he tenido el honor de participar en ellos y he sentido el impacto de esta organización y el impacto de las convenciones que defendéis, que proclamáis y que intentáis, cuya membresía intentáis ampliar. Una última conclusión. Este décimo aniversario, a mí me gusta relacionarlo con el 30 aniversario de la Secretaría de las Conferencias Iberoamericanas, que también se celebra este año. Vamos a tener antes la Cumbre de Andorra, dentro de un mes y medio, no mucho más, que aquí tenemos a nuestro embajador que está contribuyendo a su preparación junto a todo el equipo de la SEGIP. Pero este año tenemos que pensar que, de alguna manera, poner en valor el trabajo que hemos hecho conjuntamente durante este trayecto, pues nos va a ser muy útil para indicarnos la vía de seguir esta cooperación. Es un año de muchos aniversarios, no solamente del décimo de esta convención, del 30 de las SEGIP, es también un año en el que marcamos el aniversario de eventos muy importantes en Centroamérica. SICA, también Esquipulas. Por tanto, creo que estos momentos nos refuerzan nuestra voluntad de caminar juntos, de desarrollar juntos nuevos instrumentos que nos fortalezcan en la lucha que tenemos. Y, sobre todo, yo quisiera transmitiros un mensaje muy fuerte del Gobierno de España de la importancia de esta familia, de la importancia de seguirnos reforzando y de la importancia de seguir caminando juntos para la defensa de los derechos, para la defensa, en este caso, de los derechos de las personas que han migrado, que es uno de los fenómenos que requiere más atención y que requiere que todos los gobiernos trabajemos firmemente. Y no solo de esto, en tantos ámbitos tenemos que reafirmar nuestra cooperación y esperamos hacerlo en la cumbre de Andorra y cuando celebremos a finales de año el 30 aniversario de la Conferencia Iberoamericana de la SEGIP. Muchísimas gracias, Gina, por invitarme. Siempre un placer y hasta otra ocasión y ya probablemente quizás sin mascarillas y ya abrazándonos como nos gusta hacerlos, pero realmente enhorabuena por el trabajo que seguís haciendo en este campo tan importante para las personas. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe del Gobierno de España, señora Cristina Galach. Les invitamos ahora a ver un breve vídeo que resume el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social que irá seguido de la presentación con más detalle de este convenio por parte de la Secretaria General de la OIS, la señora Gina Magnolia Riaño Barón. Adelante con el vídeo, por favor. Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social. Es el primer instrumento internacional a nivel iberoamericano que protege los derechos de millones de trabajadores migrantes, sus familias y trabajadores de multinacionales en el ámbito de prestaciones económicas, impulsado por Organización Iberoamericana de Seguridad Social, quien es la encargada de ejercer la Secretaría Técnica. ¿Qué es el convenio? Es una norma de carácter internacional suscrita por varios estados para la coordinación de sus legislaciones nacionales en materia de pensiones, como garantía de la seguridad económica en la vejez, la incapacidad o muerte de las personas que en razón del trabajo por cuenta ajena o propio se hayan desplazado a dos o más estados miembros, acreditando periodos de cotización, de seguro o de empleo. ¿El convenio modifica las legislaciones de seguridad social de cada estado? El convenio no modifica las legislaciones de seguridad social de cada estado. Es una norma de coordinación, solo viene a establecer unas reglas comunes que protegen los derechos de seguridad social de los ciudadanos que se desplazan por los estados parte. ¿Quién puede beneficiarse del convenio? Se aplica a las personas de cualquier nacionalidad que estén o hayan estado sujetas en algún momento a la legislación de seguridad social de dos o más estados parte, así como a sus familiares, beneficiarios y derechohabientes. ¿Cuáles son las prestaciones amparadas por el convenio? El convenio se aplica a las prestaciones económicas de la seguridad social por invalidez, vejez, supervivencia, accidentes de trabajo y enfermedad profesional. Principios básicos del convenio Los principios básicos del convenio recogen la igualdad de trato entre las personas nacionales y las extranjeras que presten servicios en un determinado estado, la determinación de una única legislación aplicable, la conservación de las expectativas de derechos de pensión a través de la totalización de periodos de cotización o de empleo, la conservación de los derechos adquiridos a través de la aplicación de la exportabilidad de las prestaciones, la colaboración administrativa. ¿A quién se tienen que dirigir los ciudadanos para que se les aplique el convenio? Los ciudadanos interesados en que se les aplique el convenio se podrán dirigir a la institución competente de cada estado. Para más información consulta nuestra web ois.org Bueno, mientras pasamos la presentación, quisiera también corregirme y saludar a todos los representantes de las embajadas de Andorra, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, México, Portugal y Venezuela que se encuentran acompañándonos también en esta sesión informativa del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social. Simplemente quería antes de dar cuenta del estado de situación del convenio enmarcar un poco que hacemos desde la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Como les decía, esta es la misión fundamental de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social es promover el bienestar económico y social de los países iberoamericanos y de todos los que se vinculan por los idiomas español y portugués a través del intercambio, aprovechamiento de sus experiencias mutuas en seguridad social y en general en la protección social. Forman parte de la organización 22 gobiernos de la comunidad iberoamericana pero también 150 instituciones que gestionan regímenes obligatorios y complementarios de seguridad social. De estas 150 instituciones más del 30%, casi el 50% son instituciones privadas que gestionan también la seguridad social y contamos también con miembros asociados. La organización cuenta con un plan estratégico que hemos adoptado para el 20-20-23 con una gestión orientada a resultados de desarrollo, unas orientaciones estratégicas. La primera orientación estratégica tiene que ver con la promoción y la extensión y mejora de las prestaciones de la seguridad social para lograr la progresiva universalización de la seguridad social. Como ustedes saben, la seguridad social es un derecho humano incorporado en la Declaración de los Derechos Humanos, artículo 22, pero además es un derecho económico, social y cultural y hemos alineado nuestras orientaciones estratégicas con los objetivos de desarrollo sostenible. Esta primera orientación estratégica tiene que ver con el objetivo 1, 3, 5 y 8. Realmente la protección social va a resolver mucho los problemas de superar la pobreza y las desigualdades. Nuestra orientación estratégica número 2 tiene que ver con la fomentar la internacionalización de la seguridad social promoviendo la cooperación internacional y el intercambio de experiencias en la región para dar cumplimiento al ODS-8 de trabajo decente con protección social, el ODS-10 de disminuir las desigualdades entre los países y el ODS-17. Dentro de esta orientación estratégica se enmarca nuestro convenio multilateral iberoamericano de seguridad social, pero también la estrategia iberoamericana de seguridad y salud en el trabajo que pretende disminuir la accidentalidad laboral y promover una cultura preventiva. En la región se presentan más de 2.300.000 accidentes al año por el ejercicio de una acción laboral y queremos disminuir esta accidentalidad. La orientación estratégica número 3 va dirigida a contribuir al fortalecimiento de los sistemas nacionales de seguridad social, mejorando la gobernanza y también la gestión, la dirección y gestión de los sistemas de seguridad social. Muchas veces los sistemas de seguridad social están muy bien configurados, muy bien financiados, pero deficientemente gestionados y esto hace que los ciudadanos no los vean con la suficiente legitimidad. Y con ocasión de la pandemia hemos pedido a nuestro comité permanente que es el órgano de gobierno y dirección ejecutiva de la organización ampliar esta orientación estratégica 4 para apoyar el fortalecimiento de los sistemas nacionales de salud y protección social en el contexto de la pandemia de la COVID-19 a raíz de la crisis económica, sanitaria, económica y social derivada de la pandemia. Es así como durante el pasado año logramos realizar más de 177 actividades dirigidas fundamentalmente al personal funcionariado de las instituciones de seguridad social, más de 20.000 funcionarios de las instituciones de seguridad social participaron en alguna de las actividades de la organización hemos fortalecido las relaciones con otros organismos internacionales firmamos más de 33 convenios en este periodo y hemos atendido la invitación de eventos externos más de 70 eventos promovemos esa igualdad de género en la participación de todas nuestras actividades continuamos la formación con la Universidad de Alcalá de Henares que tenemos cinco másteres en convenio con la Universidad y hemos fortalecido muchísimo la formación en entorno virtual también llevamos una capacitación en colaboración con la ESID y más de 34 cursos de formación a distancia sobre nuevas temáticas la COVID-19 la Agenda 2030 la protección social y la infancia y también en lo que tiene que ver con los temas de interés de las propias instituciones dentro de la estrategia primera estrategia que pudimos desarrollar de la COVID-19 que realmente la diseñamos para acompañar a las instituciones y fortalecer la respuesta frente a una crisis de esta magnitud bajo cuatro pilares el monitoreo y recopilación de las medidas adoptadas por los gobiernos más de 186 documentos de medidas muchas de las cuales se adoptaron a través de las instituciones de seguridad social realmente esta pandemia si algo puso de manifiesto fue la debilidad de los sistemas de seguridad social y de protección social la institucionalidad los países que tenían mejor institucionalidad y sistemas más desarrollados de seguridad y protección social pudieron soportar de mejor forma esta crisis otro pilar de esta estrategia han nacido los análisis técnicos y las recomendaciones más de 85 documentos de recomendaciones y análisis técnicos que tienen que van desde la atención primaria en salud de la atención en urgencias y emergencias trasladamos la experiencia por ejemplo de la construcción de hospitales de campaña y aprovechamos esos dos meses de diferencia que existieron entre la llegada de la pandemia a América Latina y que ya se estaba sucediendo en Europa y pudimos trasladar todas estas experiencias que fueron realmente muy valiosas más de 20 seminarios web de intercambios de experiencias y tres diálogos ministeriales en los que efectivamente la señora secretaria de estado nos acompañó nuevamente agradezco ese apoyo avances en legislaciones del trabajo presencial del trabajo remoto la protección de la seguridad y salud en el trabajo tuvimos que salir casi todas las personas a las que lo pudieron hacer al teletrabajo sin realmente tener conocimiento de los protocolos de bioseguridad o de protocolos de prevención de los riesgos laborales en el lugar del domicilio de las personas entonces pudimos diseñar todos estos protocolos y poderlos hacer llegar a las instituciones también medidas para garantizar los ingresos a las personas trabajadores como el ingreso mínimo vital la renta básica universal el ingreso familiar de emergencia muchos de estos medidas de emergencia que se aplicaron en los países se hicieron a través de las instituciones de seguridad social es decir que se pagaron a través de las instituciones que tienen la data de las personas o a partir de todas estas experiencias como las transferencias condicionadas que se fortalecieron y muchísimas de las medidas que se tomaron en la época de pandemia pueden ser la base de los nuevos sistemas de protección social que muchos de los organismos con OIT o CDE estamos pidiendo el fortalecimiento de la seguridad y la protección social ya en este segundo año pudimos establecer la segunda estrategia de la OIS frente al COVID análisis técnicos y recomendaciones más que todo para las estrategias nacionales y los planes nacionales de vacunación muchas formaciones sobre la seguridad de eficacia de las vacunas sobre las cadenas de free en fin información a la ciudadanía que pudiera dar confianza a estos procesos de vacunación cursos de microformación más de ocho cursos que hemos tenido que repetir porque la verdad han tenido muy buena aceptación entre las funcionariado y las instituciones de seguridad social y cinco boletines de información de la OIS en lo que va corrido del año esto un poco para enmarcar también y dar cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible 1, 3 contribuir con ese con ese logro de esos objetivos 5 y 10 y ya para entrar en lo que tiene que ver con los antecedentes propiamente de nuestro convenio multilateral iberoamericano de seguridad social tenemos unos antecedentes como decía la secretaria de cooperación este es un trabajo que hoy cumple 10 años de entrada en vigor pero realmente son décadas de trabajo que iniciaron desde el año 70 realmente desde que se creó la organización pero nuestro primer convenio de seguridad social de Quito del año 78 es un convenio marco que requería acuerdos bilaterales para poner en funcionamiento muchos de los acuerdos bilaterales que existen en la región se han firmado y aplicado al amparo de este convenio de seguridad social de Quito del año 78 otro antecedente de nuestro convenio es el acuerdo multilateral de seguridad social del MERCOSUR que está en vigor desde el año 2005 la organización iberoamericana de seguridad social acompañó al MERCOSUR en todas las rondas de negociación desde el año 99 hasta que en el 2005 entró en vigencia la decisión 583 del 2004 que es el instrumento andino de seguridad social también es un instrumento que acompañamos desde sus inicios de su configuración me correspondió a mí como directora de la delegación y del centro regional para el área andina de Colombia de la organización acompañar este proceso de adopción del instrumento andino de seguridad social y como no son antecedentes de nuestro convenio los reglamentos de seguridad social de la Unión Europea que están vigentes desde el año 2010 si tuviera cada país que hacer convenios bilaterales con cada uno entrecruzados tendríamos que gestionar 231 convenios de ahí la importancia de que existan convenios multilaterales en vigor solo hay existen hoy 53 convenios bilaterales pero el 73% de esos convenios bilaterales están concentrados en cuatro países de manera que para muchas de las instituciones de seguridad social se hace más importante gestionar un convenio multilateral que 200 bilaterales el origen del convenio pasaremos rápidamente fue que ya lo lo señaló la secretaria de cooperación en la conferencia de ministros de seguridad máximos responsables de seguridad social de Segovia recogiendo todos estos antecedentes y ya en la cumbre de Salamanca se incorporó en la declaración la decisión de iniciar los trabajos de adopción del convenio el acuerdo de aplicación igualmente entró se aprobó en la decimonovena cumbre iberoamericana del 2009 que se hizo en Portugal que tuvo lugar en Portugal y entró en vigor el convenio el primero de mayo del 2011 que fue cuando Bolivia que fue el séptimo país que lo depositó el documento de ratificación la situación actual del convenio también ya se ha mencionado aquí 12 países lo han ratificado 15 lo han firmado está operativo en 12 y es un instrumento que ha sido reconocido en varias de las cumbres de jefes de estado y de gobierno la OIS ejerce la secretaría del comité técnico administrativo que tiene tres comisiones una jurídica una de informática y otra de legal para poder resolver en ese comité técnico administrativo cualquier diferencia de interpretación sobre las normas o cualquier diferencia en la gestión de los 10 formularios que tenemos que gestionar del convenio la siguiente por favor cuáles son los principios que amparan este convenio el principio de igualdad de trato que es un principio reconocido por los convenios de OIT el principio de la determinación de la legislación aplicable con sus excepciones el ex los y laboris están exceptuados los funcionarios de los diplomáticos y consulares los de las tribulaciones de buques y de aeronaves de otros países las habituales en este caso de instrumentos el principio de conservación de los derechos y en curso de adquisición que ampara la exportabilidad de las prestaciones y la totalización de periodos de seguro y también un principio de colaboración administrativa que permite que podamos tramitar cualquier solicitud de un ciudadano iberoamericano en cualquiera de los países de la región sigamos por favor esta es la situación del estado actual del convenio 15 países que lo han suscrito 12 13 que lo han ratificado Colombia y Costa Rica están en avanzado estado de ratificación el de Colombia está ahora en segunda lectura en la plenaria del Senado de Colombia y el de Costa Rica hemos avanzado reuniones con la señora ministra de trabajo que ultimará los detalles para elevar la reunión técnica a la asamblea nacional nuestra embajadora de Costa Rica nos está colaborando para este propósito y Venezuela que ya está aprobado por la asamblea nacional hace falta el depósito del instrumento de ratificación los movimientos migratorios en Iberoamérica son muy profundos en el año 2000 teníamos 21 millones de migrantes latinoamericanos en el 2005 aumentó a 25 millones y en este momento según los datos de la Cepal hay 40 millones de trabajadores latinoamericanos fuera de su lugar de origen migrantes interregionales en Iberoamérica se han duplicado en estos últimos 20 años les hemos traído también la lista de los migrantes latinoamericanos afiliados y en alta a la seguridad social española que son cerca de 500 mil trabajadores latinoamericanos contribuyendo a la seguridad social de España hay otros países que también están representados pero que se engloban dentro de los indicadores de la seguridad social como otros países muchos centroamericanos también los convenios tramitados al amparo de los expedientes perdón tramitados al amparo del convenio son más de 85 mil personas que se han visto beneficiadas por la aplicación del convenio que recordemos no solamente es para amparar prestaciones de invalidez vejez y sobrevivencia sino también de accidente de trabajo y enfermedad profesional lo que en estos momentos es de la mayor importancia porque la COVID-19 está declarada como enfermedad profesional en casi la totalidad de los países iberoamericanos y puede contribuir a resolver muchos de los problemas de prestaciones de los trabajadores migrantes la organización como secretaría técnica del convenio absuelve además las consultas de los ciudadanos de las instituciones de los gobiernos hemos absuelto en este periodo más de 1.400 consultas que llegan a través de los mecanismos de comunicación de la organización y hemos expedido muchas cartillas también para el entendimiento del instrumento al tratarse de un instrumento tan técnico además de la proyección que reconocía la secretaria de cooperación del comité económico y social europeo que lo califica como el auténtico legatario de las normas europeas de coordinación también en la cumbre de la CELAC y la Unión Europea se estableció en el 2013 expresando que debe profundizarse el intercambio de experiencias en materia de seguridad social y como modelo el convenio multilateral iberoamericano de seguridad social y en el año 2013 a una resolución del parlamento europeo celebra el convenio multilateral iberoamericano de seguridad social y sugiere la posibilidad de que otros estados miembros se unan a Portugal y España en esta iniciativa como una plataforma de coordinación a escala europea ¿cuál es la importancia del convenio para concluir? el convenio mejora las prestaciones de los trabajadores migrantes y sus familias favorece la movilidad y el retorno fomenta la cotización y la formalización contribuye a evitar el dumping social refuerza los sistemas de seguridad social además que favorece las relaciones entre estados y los convenios bilaterales no existían por ejemplo convenios bilaterales entre Argentina Chile, Brasil, Ecuador y al amparo del convenio multilateral se han venido suscribiendo estos convenios de otra parte es un modelo para la federación rusa y los países africanos de lengua portuguesa ya hemos avanzado con algunas reuniones con los países de la federación rusa concretamente hemos participado en reuniones en Uruguay y en Kazajistán para contar la experiencia de coordinación de legislaciones y muchos países de habla portuguesa nos están pidiendo también el apoyo para obtener estas coordinaciones en la cumbre del año 16 celebrada en Cartagena su majestad el rey Felipe VI hizo relación a los logros de la conferencia en este cuarto de siglo y valga como ejemplo el convenio multilateral iberoamericano de seguridad social que permite garantizar las cotizaciones y suspensiones futuras a los trabajadores que han desempeñado su labor en uno o más estados parte también en la cumbre iberoamericana de Guatemala se reconoce la contribución del convenio multilateral iberoamericano de seguridad social firmado por 15 países en ese momento solo estaban ratificados 11 no se había sumado república dominicana que lo hizo el año anterior por eso ya son 12 países los que lo han ratificado cuál es la labor de la OISA al final en todo este proceso de conocimiento del convenio lo hemos incluido en todos los cursos de formación en los másteres que hemos impartido con la Universidad de Alcalá de Henares ya tenemos 75 74 ediciones de los másteres con la Universidad de Alcalá de Henares por el que han pasado responsables y funcionarios de las instituciones de seguridad social de la región más de 2.000 egresados de estos programas de máster y también en los 40 programas diferenciados que tenemos de cursos en particular dedicados al convenio cada vez que tenemos cursos sobre temas de pensiones riesgos laborales salud ocupacional género calidad en salud humanización de la salud incorporamos los temas del convenio más de 36 seminarios diálogos ministeriales cursos actividades de difusión del convenio y queremos a partir de la celebración de este décimo aniversario potenciar la comunicación de este convenio a las asociaciones de migrantes al conjunto de las instituciones de la región de América Latina de Iberoamérica y como no pedirle a los señores embajadores y los representantes de las embajadas que nos acompañan en el día de hoy también su concurso para poder darlo a conocer desde la organización nos ponemos a su disposición para acompañar con las asociaciones de migrantes la socialización del convenio y su aplicación efectiva a los ciudadanos migrantes por mi parte nada más y estoy a su disposición para cualquier pregunta que requieran de mi parte muchas gracias muchas gracias doctora Riaño bueno tenemos ahora unos minutos para que puedan ustedes realizar las preguntas que les hayan surgido después de esta presentación o los comentarios que estiman oportunos tenemos unos micrófonos inalámbricos también para quien desee intervenir tanto quienes están en esta sala como quienes están en la sala contigua que nos están escuchando por circuito cerrado no sé si tienen alguna pregunta algún comentario muchas gracias y seré muy breve soy Claudio de la Puente embajador de Perú y francamente no tengo una pregunta puntual pero más bien un comentario así de felicitación a nuestra distinguidísima expositora y directora de esta organización tan importante por el esfuerzo realizado en todos estos años hemos la verdad tomado con mucho interés la abundante información de la labor tan productiva de la organización iberoamericana de seguridad social una organización que de alguna manera pone a la persona humana en el centro de las preocupaciones de dar el rostro humano a la cooperación iberoamericana y un área vital de tanto interés de tanta actualidad para los migrantes ciudadanos migrantes en los países que forman parte de esta red de manera que solamente una felicitación muy efusiva yo creo que este décimo aniversario es elocuente de los avances tan significativos realizados en la década de alguna manera acelerados en este año de pandemia que ha cambiado todo el día a día de nuestras vidas la forma del trabajo que implica además comporta lo hemos conversado alguna vez retos importantes antes de la pandemia tuve el placer de reunirme con nuestra amiga Magnolia Riaño y conversamos de los retos enormes que implicaba para el futuro del trabajo los cambios tecnológicos y la nueva realidad de la economía internacional de alguna manera esta realidad con un enorme correlato social pues ha sido acelerado por este año de pandemia que ha cambiado nuestras vidas y la verdad que es muy reconfortante ver que estos esfuerzos multilaterales fructifican y tienen un rostro visible y un efecto tangible en lo que debe ser repito el centro de las preocupaciones de nuestra agenda de cooperación que es la persona humana de manera que felicitaciones estamos muy dispuestos a seguir colaborando el Perú desde el año 2013 que aprobó el convenio 2014 que lo depositó el instrumento de ratificación y seguiremos independientemente de los cambios que se suceden con la elección de nuevos gobiernos colaborando activamente en los objetivos de este convenio tan importante muchísimas gracias aprovecho para saludar también a la secretaria de Estado a la directora general de cooperación de la CEGIF un honor estar con ustedes nuevamente y como bien apuntada nuestra secretaria de Estado un placer poder vernos las caras y saludarnos aunque sea a cierta distancia todavía gracias nuevamente muchísimas gracias señor embajador alguna otra intervención alguna pregunta por favor muchas gracias primero saludar a la secretaria la secretaria de Estado y a la secretaria general y a la secretaria de organización y a todos los colegas debo presentarme en primer lugar yo soy Juan Bolívar Díaz Santana nuevo embajador de la República Dominicana tomé presentes credenciales el pasado día 11 y estoy aquí debutando junto con ustedes pero tengo que el encargo de darle la bienvenida próximamente a Santo Domingo porque tenemos un evento a finales antes de que finalice este año Dios mediante y que la pandemia no lo permita en la República Dominicana y estamos de cerca trabajando ya con Doña Gina y con toda la organización para que ese evento sea de mucho éxito muchísimas gracias por la invitación de esta tarde se trata de nuestro congreso secretaria que celebramos cada cuatro años y este año lo tendremos en Santo Domingo en República Dominicana y las autoridades dominicanas asumen la presidencia de la OIS en diciembre muchas gracias embajador de acuerdo pues entonces para concluir permítanos que les invitemos a ver un breve vídeo sobre las actividades de la OIS que ha mencionado la secretaria general en apoyo a las instituciones y gobiernos frente a la pandemia de COVID-19 La irrupción de la pandemia de la COVID-19 afectado transversalmente la vida de todas las personas y la actividad de la OIS obligándonos a adaptarnos y a redirigir nuestras acciones para dar respuesta a los retos que se han venido presentando Pusimos en marcha la primera estrategia de la OIS para apoyar a las instituciones frente a la COVID-19 a los pocos días de la declaración de la pandemia por la Organización Mundial de la Salud Se incluyó 186 documentos en nuestra página web sobre herramientas seguimiento protocolos y medidas adoptadas por los gobiernos de la región 85 análisis técnicos y recomendaciones sobre las medidas adoptadas por los países y en relación con la desescalada y el regreso al trabajo Se promovió el intercambio de experiencias entre instituciones de la región con 37 seminarios web y diálogos ministeriales Se impartieron 27 cursos de formación en diversas materias relacionadas También se hizo realidad la adhesión de República Dominicana al Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social beneficiando a más de 10 millones de ciudadanos y ciudadanas de este país Se creó el nuevo Centro Iberoamericano de Estudios y Formación en Seguridad Social y Protección Social de la OIS Se han dado los primeros pasos para el Observatorio Iberoamericano sobre Seguridad y Salud en el Trabajo También se ha diseñado la Tercera Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021-2025 Para el 2021 hemos puesto en marcha la segunda estrategia de la OIS para apoyar a las instituciones frente a la COVID-19 especialmente en lo relacionado con la vacuna y los procesos de vacunación con el fin de reducir la morbilidad y la mortalidad protegiendo así a los grupos más vulnerables Desde la OIS seguimos trabajando por fortalecer la protección social y mejorar la calidad de vida de todas las personas les recordamos que los materiales que han encontrado en sus puestos podrán ustedes encontrar el texto del convenio y de su acuerdo de aplicación así como diversos materiales explicativos sobre el mismo también encontrarán una llave USB con las publicaciones de la OIS que pudieran ser de su interés también comentarles que en estos momentos estamos preparando una publicación conmemorativa del décimo aniversario del convenio así como diversos cursos de formación y sesiones de divulgación de las que recibirán debida información en cuanto salgan las convocatorias quedamos por supuesto a su disposición para cualquier pregunta que pudiera surgirles para concluir quisiéramos dar las gracias al personal de Casa América por habernos acogido en este evento gracias también al personal a todo el equipo técnico de la OIS por la organización del evento y a todos y todas ustedes por su presencia y por su atención ¡Gracias!